...saltos, ¿sabes? Bueno, no, unos tiros producidos. Sí, sí, justamente. Mira, tío, te juro que si ganamos esto... Si ganamos esto y... ...algún día llego a los mil suscriptores, me hago la cera en directo. ¿El qué, el qué? Si ganamos esto... A ver, Keylon, que no prometas tantas cosas. Si ganamos esto, cuando llegue a los mil suscriptores, me hago la cera. ¿Qué es la cera? Está grabado... Vale, este gameplay, aunque lo pierdas, le tienes que subir. Por lo menos el primer trozo, el primer trozo. Oye, me voy a... a mejorar la E. Otro. Voy, voy a ayudaros. Sí, sigue, sigue pegando, sigue pegando. Madre tú, pero que ya le tenéis rotísimo. Tengo lag, tengo lag. Vete, 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 se me, se me. Buena. No mierda, no lo ha colocado. Ahí. No, tenías que haberlo puesto aquí. No ves que ahora vamos a tener bastante pulseada la línea. Ya, ya, es de donde quería ponerlo, pero no se pone... ¿Cuál te ha mejorado? La Q. La E. No, la E, no. A ver, te he mejorado la W, que así saltabas. Ay, va, es verdad. Vale, no gastes mana. No te gastes mana en Qs, te lo advierto, ¿vale? Intenta farmear lo mejor posible sin Qs. ¿Yo? Todo el mundo. Vale, eh, ves al otro, ¿no? Tú, tío, este maestro G que me ha tocado a mí en medio es muy pro. Buena. Me la iba a jugar. No te la juegas. Va, ya está. Venga, primera baja para mí. Venga, empezamos bien. ¿Cuál me ha desbloqueado ahora? Vale, tú, lo del saltito está muy OP. Sí, y tanto. Lo has matado. Lol. ¿Qué va? Me acaba de salvar la... Ah, me creía que me decías a mí. A mí me acaba de salvar la vida de una manera brutal. No, no, yo aquí ya estoy pillando con... Te va a dar, te va a dar. Tú, chema, chema. Yo en cuanto que el G me deja hacer algo, está muerto. Me tiro con flash. No, no, no tiro flash. Si lo... ¿Por qué te he dicho de pillarte la espada de Doran? Por carga, déjame farmear un poco que yo tengo menos de vez que tú. Y así recupiré un huevo de vida. Vale, yo no me he pillado la espada de Doran. Bueno, da igual. Ya tengo todas. ¿Nos tiramos los dos a la misma vez? No, no puede venir los dos. Está viendo, ¿no? ¿Tengo yo la ajo? O parte, reparte mucho, reparte mucho, reparte mucho. ¿Viene uno por río? No, no viene ninguno. Ah, no, está ahí. Está aquí. Cristana no tiene nada para vida, ¿verdad? No, no tiene nada para darse vida. No, tranquila, viene el otro por río. Vale. No, vete para atrás, vete, para atrás. No, no, Kaleon, no. Dale, dale, dale. Tengo lag, tengo lag. Salta, salta, salta. No, la tengo, tengo lag. Me cago en todo. Tengo mucho lag. Qué cabrón. Tú, tío, me ha vuelto a salvar la vida. Joder, Chema, me acaba de salvar la vidísima, cabrón. Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho, ¿eh? Te lo digo en serio. Pues no sé ni cómo lo he hecho. He activado y... Le he atrolo, botón. Qué grande es, Chema. Te adoro, ¿eh? Te adoro. O sea, te quiero muchísimo. Voy a desbloquear a Tristana. ¿Qué pasa, Kaleon? Que me acaba de... O sea, tu amigo Chema me acaba de hacer... Me acaba de hacer padre de una Tristana preciosa. Pero vamos, tal cual. Tú, tío, que ya es 5 el G2. Voy a medio, voy a medio, voy a medio. Tú vete a meto, panda, que están bastante dominados. Vale. Preguntas mientras golpees. Bueno, a ver. Tampoco le va a hacer falta. Le dejes pulsar torre. Oye, tú me has dicho. Vete pa... Vale, vale, vale. Chema, Chema, Chema. No, Chema, no puedes con él. Chema, si no te he barrado, no puedes. Vale, voy, 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 voy. Lo he hecho otro lío. Ya, ya, no. Sí, se le acaban de cargar los súbditos, creo. Yo me... Se queda con 8 de vida. Le acaba de salvar la vida a la W. Se queda con 8 de vida, exactos. Me voy a comprar... Me compro... La sanguinaria. Sí, me la voy a comprar. Es ese. Esa vaina loca que me lleva a la gloria. Ni no, ni no. No he sentido nada como ella en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. ¿Me mataste a ti? Sí, sí, está muerto. Pero también me ha matado. ¿Cómo? No lo sé. Es la típica esta, doble. Igual, yo ya estoy allí, cada vez. ¿Me pilló la espada de Doran? Eso es para empezar. Ahora ya no. Ah, bueno. Si me acabo de hacer el cetro vampírico, tampoco me hace falta. Yo también me lo acabo de hacer. ¿Qué me compro? ¿La sanguinaria o...? La sanguinaria... No, yo prefería... Yo me pillaría lo otro. Yo... La hidra. No, la hidra es para... La hidra es para golpe a cuerpo, tío. Sí, pues yo me la compro siempre, para regenerar. Pero es para eso que comprate un arco de... A ver, cuando tengas la recuperación de vida importante, pues ya te metes y ya está. Eh, lo que me quiero comprar yo es... O la pistola barra sable, o la sanguinaria. No, la... Sí, la pistola barra sable puede ser interesante comprársela. Me va a venir uno por detrás. Tú no sabes si yo lo sé, Chema. De igual, me tiro. Buena, buena. No siga, no siga. Dejale, déjale. La palma, la palma. Está muerto. Está muerto. Buena, buena. Yo tengo ulti, tengo ulti. Yo de momento no. No me tenía que haber puesto a prender. No te hace falta con esta. A mí tampoco, eh. Yo tampoco me lo tendría que haber puesto. Voy a... Voy a deletear al de abajo, ¿vale? Por favor, quiero una... Tiro un poco de visión. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No tengo mana, eh, Adri. Eh, yo si quieres me tiro encima suya. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ya está, ha muerto. Y yo también, pero él también. Ya está, Chema, Chema, Chema. Fuera, 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 fuera. Es salto. Es salto, es salto, es salto. No, no tengo mana. Vale, vale, da igual, da igual. Pírate. Me va a matar. He va a parar. Sí, te mata, te mata, te mata, te mata. Sí, sí, tú estoy agarrando. Salta, 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 salta. No tengo mana. ¿Esta no regenera mana? Sí, pero una mierda. Lo importante es, ¿cuántos Gis hay arriba? Dos. Dos. Hay uno escondido. Vale. Yo te he donado. Ok. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como ella en mi vida. Estamos a sola. Ella me descontrola. Tú, tío, te vas muchísimo. Ya. Me creía que hacías saltos más largos. No, no. Digo de la canción. Vale. Ya, ya, pero eso ya es normal, Chema. Eso ya tendrías que estar acostumbrado. He estado bien tristano, eh. Sí. Ya. Esa es competitiva, la verdad, que no se la ve mucho, pero... La pasiva a nivel 18 no más tú sí, agua. Así sabe que te caga. ¿Qué hace la ulti? He echado uno para atrás. Perfecto. Para hacer todo el lío. Yo le empujo hacia un lado. Eh, Keylon, te está bajando. Ah, no. No jodas. No, no, no. Toma, patipa siempre. Toma, ulti. Eh, 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 se sube los dos, eh. Vale, vale. O sube uno, al menos. No problem. Déjales, déjales que suban, Chema. No, no, es que quería ver cuánto mana me he quedado. Me tengo que hacer algo para mana. Aquí tengo cuatro, eh. Sí, si no te digo yo que no. Si están todos en medio, ¿no? Ahora tiramos torre, no te preocupes. Tiramos torre y bajamos. Eh, activate la Q para tirar torre. Ya, ya, ya. Salimos en el último momento. Oh, exacto, fe. O suben dos. Vale, vale, no problem. Chema, no tengo ulti, eh. Yo tampoco. Pero tenemos la E. Vale, ahora ya sí que tengo ulti. Ah, yo también. Se la hemos tirado el mismo. Qué va, yo no le he tirado la ulti. Lo que pasa es que me había quedado sin mana. Madri, vete, 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 vete. Ya, 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 ya. Estamos repartiendo, eh. A ver, iros a base si tenéis pasta. Eh, pues sí. No, yo de momento no tengo. Tú, Keylon, ¿me la hago AP o AD? Yo me la voy a hacer mixta. Primero me voy a pillar una sanguinaria para escoprar un huevo. Eh, ¿necesitas ayuda arriba? Un poco. No. Sobre todo ADRI. Yo creo que este está muerto. Principalmente, vale. Tú, pero, ¿cómo le dan la baja a Chema? Es que no me he quedado en mana, tío. Lo siento. Nada, de igual. Le he ido a tirar la R y no tenía nada. Ah, mira, tranquilo. Si ya tengo la sanguinaria. Yo me estoy haciendo la pistola. 12 rojos. Así que me voy a hacer de... Yo también tengo la sanguinaria ya. El poder de habilidad me voy a hacer yo. Vale, me hago el filo infinito. Así. O las últimas palabras. Keylon. Eh, yo me voy a hacer la... Yo me voy a dar un poco de AP para la ulti. La ulti que sube con... Sí. Sube con AP. Me voy a pillar un poco de AP. Yo me estoy haciendo AP. Yo me estoy haciendo AD. Tú, Chema, cuidado. Ya, ya, ya. Me voy a pillar un rabadón. Así a lo loco, ¿sabes? Me voy a hacer una build random de estas. No, voy lagueado, voy lagueado. Chema, Chema, vete para atrás, Chema. Vete para atrás, Chema. Relaja. Ya, ya, ya. Ahí lo llevas. Lo has visto, ¿no, Adri? Sí. Vale, no, no. Déjale, déjale. Ya, ya, ya. Me he tirado la Q sin querer. Ah, no hay problema. No, el problema es el mana. Voy a por mana. Es que estoy viendo que me van a entrar los dos por atrás, ¿sabes? Y no, no me apetece. Pues se aguanta. Vale, ya, ya tengo esto. ¿Qué me puedo hacer que me dé mana y poder de habilidad? Mana y poder de habilidad, pues una... No, pídate de momento de daño, eh. Pídate de momento de daño. Es que ya me he echado la pistola y da poder de habilidad. Ah, y daño de ataque. Claro. Pues pídate, yo que sé, no sé qué más te puedas hacer. A ver. Madre mía, chaval, de momento me he cargado las tres torretas, eh, de todas las líneas. Bueno, me he quedado la de medio, me he quedado la de abajo, pero vamos, no le queda mucho. ¿Me hago la trinidad? Sí. Ya la veo. Por ejemplo, con Corki va bastante bien, y Corki también es un poco AP. En la liga de leyendas. Me tenía que haber comprado pociones de mana. Eh, Adri, Adri, vente para medio. Chema, Chema, vente para medio. ¿Voy yo o voy a Chema? Voy yo, voy yo. Ven, Chema, ven. Ven, Chema, Chema. Ten en cuenta que ahora con la E también metes, eh. Si tienes el sable pistola de allá, ya te metes. Y yo tengo ulti, eh, vamos a entrar. Según entes con el salto, entro yo. Va. Yo sigo a este. Este se ha tirado la ulti. ¿Cuándo? Te van dos por detrás, Tristan, está muertes. No, me tira la cu... Tú, que me iban tres. Vale, pero están muertos todos, eh. Tú sigue pegando, tú sigue pegando. Está muerto. Va, me quedo yo en medio, eh, en medio. Es que sin la leyenda, por favor. Oye, tío, me va a tener que hacer el glaceo en serio. Sí, Keylon, ¿qué me pillo? Yo me voy a hacer, a ver, aquí con Tristanan la verdad es que hay diferencia de build. Vente, vente, vente. Chema. Hostia. Ala, ya lo tengo claro. Me voy a hacer el coso ese para disparar más rápido. Madre mía, chaval, es intratable, eh. Se llama... Huracán de Arrúnan. Sí, víatelo. Me lo estoy haciendo. Además, disparo doble. Sí, por eso. No, triple. Dispara triple. Si eso te lo enseñé yo, con Ase. Mira. Viene uno. Le hacemos todo el lío. Es que me lo hago hace semana, chaval. ¿Voy tan sobrado? Mira, viene un G, le hacemos todo el lío. Vienen dos, vienen dos. Vale, 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 vale. Hasta luego. Una paña loca que me lleva a la gloria, nunca, eh. Yo estoy hablando, yo estoy hablando. Ya como ella en mi vida. Ya está hasta muerto. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Me vuelvo a base. Sí, sí, tú pírate, tranquilo. Por favor, tío, estamos rotísimas, eh. A mí que te va a tocar hacer lo que habías dicho. La primera vez me voy a callar, eh. Ay, no, no le he dado a la B. Me la juego, me voy a pillar el filo. Me la juego. Madre, chaval, madre, madre, madre. Flipa, flipa, flipa. O sea, estoy todo chetado, eh. Hola, ¿qué ha hecho? Eh, no me he pillado a base, pero me ha dado a pillarme el filo infinito del taco, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que es pillarse el filo infinito del taco? Hay gente que se lo pilla. Muchas veces, Keylon. Vamos para medio. Ala, ya he tirado la torreta de todo. Sí, pues ya verás ahora, mid. Madre, chaval, triple. ¿Te has hecho la triple? Que sí. Te has matado. Sí, pero vamos, que me he hecho una triple ahí toda épica, chaval. Mira, mira, les tiro la torreta de aquí. Sí, 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 sí. Sí, no te mata el chile ese. Estoy, estoy yendo para allá, retorceo un poco y le he reventado. Que no, que no me matan. ¿Qué? Me lo he cargado. No, 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 no. Me ha echado la torreta, tío. No me ha dado tiempo a salir. Sí, pues anda que suji que se está haciendo a pesa, ¿ves? Es verdad. Chimba, 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 vente y hace esto. Chimba, vente y hace esto. Es verdad, ¿qué hace eso? El fantasma, tú vas a hacer el fantasma. No sirve para nada. Me hago el bailarín espectral. Que me estoy haciendo todo simplemente para subir la velocidad. A ver, tampoco te pases, también pillaste recuperación de daño. Vale, entonces la hidra no. La hidra no. Eso es lo clarísimo. Hazte lo que me he hecho yo. Robo de vida. Vale, a ver. Sable pistola. ¿Me hago la doble? Venga, pues el sable pistola. ¿Qué haré? ¿Un sable pistola? Un sable pistola. Tú, Keylon, si te vas a hacer los tres. Sí, 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 sí. No, de atrás, de atrás. Pegale atrás. Sí, por aquí vienen. Opción. Por favor, mira cómo farmé, tío. Tú, me voy a ir a cargar esta torre, va, que la he dejado a puntito de caramelo. A ver si no eran suficientes. Madre chavales, tenemos dominadísimos, eh. Me lleva. Y tú decías que nos iba a costar. Ya ves. Bueno, Keylon, que cuando llegues a los mil, te vas a hacer la acera, dices, ¿no? Me ha quedado mucho todavía. Bueno, que yo llamo a W. Nah, tampoco te va a hacer mucho caso. Vamos a hacerle, dragón. Qué pereza. Si te lo haces tú solo. Gracias por la ayuda, eh. No, no, que si quieres ayuda yo voy, pero que no te hace falta. Tú, mira el GS, está campeando más el de mí. Y Adri le ve un poco muerto. Que va, yo ya me los he cargado a todos. Mira. Mira cómo les he dejado los tres. Mira. Ala, pum, pum, pum. Dime. No sé. ¿A qué hora te voy a hacer tú? Ah, sí, vale, pues... Si me llevas tú a la ruta, así que... Vamos a la ruta. Sí. Sí, a las siete. Vale. Qué grande ese salto. Me han mirado dos GS salvajes, aparecieron. GS, uso oscurase. Tú, Chema, mira lo rápido que reviento la torre. Estoy reventándola contigo. Ya, ya, pero digo que mires lo rápido que disparaba. Ay, yo. Hombre, no tanto como tú. No, mira yo cómo recupero, chaval. Este sí que recupero. Mira aquí viene, mira aquí viene. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres compañía? Vaya, hostia, le he pegado. Criple. Sí, mira, aquí viene. Vale, estamos. Vamos a ese... La penta, la penta, la penta, la penta, la penta. No, me he quedado sin mana. Sorry. Igual, igual, sigo. Mana, yo ya no me podía meter ahí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Cargaste. ¿Ha hecho cuadra? No, no me lo he cargado yo. Tío. ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? Sí, sí, ahora tú... Ahora te empiezas a correr, cabrón. Tú, tú, tú. La torreta. Ah, perdón, Chema. Ah, te dejo. No, si es que no me das cuenta, hasta acaso no. No, 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 que te he quitado yo la baja. No, si da igual. Ahora, ¿qué me hago ahora? ¿Qué botas recomiendas para esta? Gervas de beserter. ¿Qué hora es? Claro, a lo mejor sí que me da tiempo a echarme otra y todo. Ya está. No, si ya he acabado yo la partida. Mira, me cargo yo así solito el núcleo. Oye, Majo, ¿y me ayuda? Ah, no te estaba viendo, tío. Me lo he cargado hasta yo, chaval. Me lo he cargado yo del final, le he dado el último toque. Ya. La próxima vez, decirme que lo piense antes de hablar, ¿vale? Vale. Adris te lo ha dicho. Madre mía. Pues nada, like favorito de este desarrollo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.